Pero no son los fundamentales, son las primarias. Exactamente. Eso va a ser un gran acto democrático. Y además, si tengo que opinar... Pero está bien, ¿es lo mismo que se presenten, los mismos que ya se conocen, o han tenido un papel fundamental en el partido, en la política durante los últimos años, o que haya cambios, haya posibilidades de... No, habrá... Es probable que haya personas más conocidas o consolidadas y candidatos más nuevos. Es probable. Pero eso no prejuzga. Es decir, lo que tiene... ¿Usted tiene alguna identificación con el periodo del 2000, cuando usted llegó y sorprendió? Bueno, hay dos circunstancias que son distintas que hay que tener presentes. La primera es que van a ser unas primeras abiertas, que van a votar militantes simpatizantes. Y dos, que es la situación del país. Y me refiero no solo a la económica, sino a la política, y muy especialmente con Cataluña. Yo creo que eso va a pesar mucho en toda la política española. También va a pesar en el proceso del Partido Socialista. Algunos de los que suenan lo ve claramente con más posibilidades que otros. Lo ve destacado, destacada. Es un poco pronto. Es un poco pronto. Pero el hecho de que sean abiertas sí condiciona un poco también, ¿no? Sí, pero también sobre esto tengo algún dilema. Sobre si votando la parte cercana al partido, pero no solo que no son militantes, si ese tipo de voto va a ser más o menos moderado, más o menos audaz que lo que vota el militante como tal.